Muchos creen hoy poder cambiar Tan solo con decir tu nombre oh Dios Más el que pervierte sus caminos La eterna salvación no alcanzará Cristo, Cristo, Cristo dijo no Todo el que me diga Señor Entrará En el reino de los cielos Sino el que haga la voluntad De mi Padre Cristo, Cristo, Cristo dijo no Todo el que me diga Señor Entrará En el reino de los cielos Sino el que haga la voluntad De mi Padre Muchos piensan en poder cambiar Con solo el decir my Jesus Christ Y la salvación es por su gracia No por vanas obras del monstruo Cristo, Cristo, Cristo dijo no Todo el que me diga Señor Entrará En el reino de los cielos Sino el que haga la voluntad Sino el que haga la voluntad De mi Padre De mi Padre En el reino de los cielos De mi Padre Gracias.